Música Señor Rector, señor Alcalde, autoridades, señoras y señores. Por segundo año consecutivo, Salamanca acoge este simposio internacional Avances en la Investigación Sociosanitaria en la Enfermedad de Alzheimer, en el que serán cita algunos de los más relevantes expertos en esta materia. Bienvenidos todos a Castilla y León. Quiero agradecer especialmente la presencia de su Majestad la Reina y reiterarle el respeto y el afecto de todos los castellanos y leoneses. Un sentimiento, señora, al que no es ajena la singular atención que su Majestad presta siempre a las cuestiones más importantes desde el punto de vista social, como ocurre con la enfermedad de Alzheimer. Felicito por la realización de esta segunda edición a la Fundación General de la Universidad de Salamanca. Desde luego, a este magnífico centro de referencia estatal de atención a personas con Alzheimer y otras demencias, del que nos sentimos muy orgullosos, y a la Fundación Reina Sofía, con la que mantenemos desde el año 2008 una intensa colaboración excelente. Castilla y León es una de las comunidades con mayor esperanza de vida de España. Desde 1975, ese indicador ha crecido en casi ocho años y medio. Es sin duda un éxito del conjunto de la sociedad y, en particular, de la ciencia. Aunque lleva aparejados algunos grandes retos, aquí se ha dicho ya, relacionados con el envejecimiento o incluso con el sobre envejecimiento de la población, como son el mayor protagonismo del Alzheimer y de otras enfermedades neurodegenerativas. En Castilla y León hemos trabajado muy intensamente para dar respuesta a estos retos. De la mano de unos servicios muy especializados, puestos en marcha gracias al esfuerzo de profesionales y también hoy es un nuevo día para reconocerlo del impulso y de la atención de nuestras administraciones locales, hemos llegado a construir un sistema de servicios sociales que hoy tiene la mayor y mejor cobertura de España y a ocupar una posición de liderazgo en la gestión de la atención a la dependencia, como vienen reconociendo diferentes informes externos y profesionales. Nuestra comunidad cuenta hoy con más de 44.000 plazas residenciales para personas mayores, con una tasa de cobertura del 7,6%. De ella estimamos que aproximadamente la mitad se encuentran ocupadas por personas con Alzheimer u otras demencias, a las que cabe sumar más de 2.400 plazas de estancias diurnas que se destinan también, según esas mismas estimaciones a este tipo de enfermos. Una parte de tan extensa red es impulsada por un imprescindible y vigoroso movimiento asociativo de enfermos y familiares que gestiona hoy más de 800 plazas de estancias diurnas y que desarrolla también programas de estimulación cognitiva, apoyo psicológico y otros que benefician a más de 2.600 enfermos de Alzheimer en Castilla y León. Nuestra comunidad ha realizado tres grandes apuestas estratégicas que se han demostrado acertadas y de las que, vuelvo a repetir, son protagonistas los profesionales de los servicios públicos y también responsables gestores de los servicios sociales, como el actual director del inserso o la actual consejera de familia de Castilla y León. Esas tres apuestas han sido, primero, integrar el sistema de atención de dependencia en el conjunto de servicios sociales. En segundo lugar, priorizar, priorizar fundamentalmente en momentos de dificultad y limitación los servicios profesionales y, en tercer lugar, acordar con el sector las medidas necesarias para su mejora. Todo ello ha propiciado, junto a una mayor calidad en la atención, un mayor dinamismo de nuestro sector residencial, que habrá crecido en un 15% desde el año 2007. Una mayor ocupación de nuestros centros, que han rebajado su porcentaje de vacantes del 22 al 12% en este mismo tiempo. Y un dato importantísimo, que Castilla y León sea la comunidad que más empleo profesional y especializado genera vinculado a los servicios sociales para personas dependientes. 6,18 por cada 1.000 habitantes, casi el doble que la media de España. Señoras y señores, estamos hablando de más de 15.000 empleos en este sector, que determinan que de un reto, que de una preocupación, hemos construido también una oportunidad. Empleos, además, con unas características muy determinadas, empleos no deslocalizables, radicados en buena medida en nuestro amplísimo medio rural y también, en importante proporción, empleos femeninos. A estas tres apuestas estratégicas cabe añadir una cuarta de naturaleza transversal, la apuesta por la innovación. Y no por casualidad, entre las áreas estratégicas prioritarias que acabamos de planificar en el marco de los nuevos planes financieros de la Unión Europea en el horizonte del 2020, en la Estrategia de Especialización Inteligente e Innovación, la llamada RIS3, se encuentra la aplicación de conocimiento y de tecnología en salud y en atención social. Un claro ejemplo de esa innovación es el impulso de nuevos modelos de atención y de gestión que suponen mejorar la calidad de vida de los enfermos y de sus familias. Así, en los dos últimos años hemos promovido en Castilla y León un nuevo modelo de atención que muy gráficamente hemos denominado En mi casa. Un modelo que apuesta por centros multiservicios como fórmula para aumentar los apoyos a las personas mayores en su propio domicilio y de rentabilizar a su vez los recursos residenciales existentes. En estos momentos disponemos de más de un centenar de estos centros que ofertan ya servicios asociados tales como ayuda a domicilio, lavandería, catering, rehabilitación, rehabilitación, etc. Este modelo que sobre todo transforma las estructuras tradicionales de las residencias en auténticas unidades de convivencia diseñadas para dar el máximo protagonismo a la autonomía de sus usuarios. Hace dos años comenzó su pilotaje en el centro Los Royales, en Soria. Hoy hablamos de más de 40 unidades de convivencia distribuidas por todo el territorio de Castilla y León. Al comenzar 2015 serán al menos 100 y hemos decidido que este nuevo modelo se extienda a toda nuestra red pública puesto que la experiencia está resultando muy satisfactoria. Se trata de un modelo basado en las capacidades de las personas y no en sus deficiencias y estamos constatando que las personas más beneficiadas son aquellas que presentan un mayor deterioro cognitivo como los enfermos de Alzheimer, los cuales se muestran mucho más participativos, más autónomos, más autónomos en las actividades de la vida diaria y con vínculos con sus familias mucho más fuertes. Queridas amigas y amigos, con este mensaje positivo concluyo porque un simposio internacional sobre la enfermedad de Alzheimer ha de constituir ante todo un motivo de esperanza para los enfermos, para sus familias y para toda la sociedad. Reiterando mi sincera gratitud a su majestad la reina doña Sofía por su presencia ante nosotros, solo me queda desear que su trabajo, reflexión e intercambio de ideas en estas jornadas sean fructíferos. Que su deseo de innovación y su ambición por mejorar revierten en avances que beneficien a los enfermos de Alzheimer y a sus familiares en el día a día en su proyecto de vida en una atención cada vez mejor.